La Fuente de la Vida Es el Padre de la Creación Y por su misericordia hay salvación Librados de la muerte De la oscuridad nos rescató Su amor es evidente, nos iluminó Viviremos como hijos de luz En Jesús somos libres Su amor es invencible Él es el que nos salva No hay otro como el Señor Viviremos como hijos de luz Oh, en Jesús somos libres Oh, su amor es invencible Dejando atrás la oscuridad Viviremos en la luz Viviremos en la luz Dejando atrás la oscuridad Viviremos en la luz Viviremos en la luz Oh, en Jesús somos libres Oh, su amor es invencible Oh, en Jesús somos libres Su amor es invencible Oh, en Jesús somos libres Gracias.